Buenas, buenos días, bienvenidos todos a la cuarta sesión de Derechos Humanos e Igualdad de XNM y Asuntos de la Niñez. Vamos a comenzar con el registro de asistencia. María Concepción Franco Lucio. Presente. Alcalde Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Luz del Jardín Martín Franco. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y Betelén Espinosa Martínez. Presente. Informo, Presidenta, que estamos cuatro de cinco, por lo tanto, hay como. Siendo las once con veinticuatro minutos, damos inicio a esta cuarta sesión. Propuesta de propuesta del día y el paso de aprobación. Punto número tres, asunto en relación a la revisión en guarderías y demás centros de atención y cuidados infantiles con la finalidad de promover y salvaguardar la salud e integridad de los niños y niñas de este municipio. Punto número cuatro, asunto por parte del Congreso del Estado para efectos de que se promuevan y difundan acciones contra la violencia digital contra las mujeres. Punto número cinco, petición del Congreso del Estado para que se realicen las acciones tendientes al fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención y combate y erradicación de violencia de género. Punto número seis, presentación del programa de trabajo de la Comisión que nos ocupa. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho. Y tenemos como invitada a la ciudadana, Mónica Jiménez Gómez, coordinadora del Instituto de Participrense a la Mujer. Bienvenido. Si están a favor de la propuesta del orden de día, a favor de la votación sumada. Gracias. Pasamos al punto número tres, que es asunto en relación a la revisión en guarderías y demás centros de atención y cuidados infantiles con la finalidad de promover y salvaguardar la salud e integridad de los niños y niñas de este municipio. Bueno, pues, como todos se escucharon de la función o de su norma de la función, eso, y no podemos dejarlo así como que a ver cuándo, porque llegaba a los humanos responsables, todos se acababan de la función, aunque yo la quise. Entonces, la idea de la reunión es informarlo al licenciado Daniel, que es de protección civil, y que haga los dictámenes y no los entregue, abriendo siempre, simplemente, ya están avisados, y nosotros con eso tenemos ya también los dictámenes. Gracias. 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 Ya. 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 ¿Entonces vamos a circular las escuelas? Sí, eso es lo que sí. Entonces vamos a circular, estamos en un acuerdo y se va a hacer como un manual para dividirnos las escuelas cada quien y que carguen a ver de todos los temas. Entonces, trate de hablar de todos los temas. Bueno, la primera propuesta sería que hablen, que vayan a las escuelas y primero, platiquen con los directores de cuál de esos temas es el que más necesita su escuela. Y tengan una relación de problemática. Segundo, me acuerdo que le tocó al Instituto de la Cuentud y con un tema que no es su mayor problema. Alguien ve cuál es la mayor problemática para aflicar eso. Y también ve que las lágrimas y las escuelas de margeno sean realmente interesantes para ellos. Porque lo único que puede hacer con algo, o algo más interesante, es que es el desinterés y saber qué es lo que pasa con una situación así. Interés de saber y agresarse a hacer cosas que no. Y otra, cuando ya, si es el tema específico y el dolor, que pueda poner una caparazón de decir no, 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 no. Entonces, es muy importante que la persona que esté viendo para aflicar eso, tenga la habilidad y la capacidad de poder discernir. Si le estoy llegando directamente, porque si no, lo único que vamos a hacer es provocar punta para zona madura, de lo que dicen ustedes no me interesa. Y estamos perdiendo primero el tiempo, el esfuerzo, y sobre todo el tiempo de la oportunidad de llegar a donde tenemos nosotros. Sí, que nos dan de la sanidad. Acá tenemos que ver, para lucer, para la psicóloga, y hasta les hacen dinámicas a los muchachos por medio de la violencia. Y esa es una dinámica que a mí me gusta mucho, porque es una dinámica que tome a cinco muchachitas, a cada uno de las cinco niñas, a ver, ¿quién quiere? Pásese tú. A ver, ¿quién tiene hermanas? Te gustaría, o sea, de, de, si te damos la estadística, más es que no se haga de, de, hay un 10% de las, de las niñas que son violadas, abusadas, este. Entonces, vamos viendo la estadística. Te gustaría preguntar a estas cinco niñas, fuera tu hermana, fuera tu, tu prima. Entonces, vamos pensando en eso. La Policía Federal también les dice las consecuencias que hay al hacer las cosas. O sea, las consecuencias que hay. O sea, no es de que borres todos tus mensajes del celular y digas yo no hice nada. No. Se hace, ¿cómo se llama? Se, se les... Dice, aunque sean de novedad, aún así, hay, hay consecuencias, porque la policía cibernética, tu celular, que eres borrado todo, lo conectan a un aparato y te sacan toda la información que has tenido. O sea, hay una diputada en el Estado de México, que yo sigo, se llama la Sonda, y ella está ahorita en una campaña de que lo virtual es real. ¿Hasta dónde? O qué impacto está padrísimo. Lo acaba de, lo acaba de subir la iniciativa del Congreso, y ella dice hasta qué punto lo virtual se vuelve tanto metuoso que acaba. ¿Cuántos? Miren, hasta hoy día. Hay un reto, no sé si se ha llamado mucho, no sé si han sabido, pero hay un reto que hasta incluso los invita a que los niños se suenan. Sí, 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 sí. Sí, claro. Hay un marido que les hacía lo virtual, y ahí partimos. ¿Alguien voló a la campaña? Bien. ¿Moni voló a la campaña lo virtual? Ah, sí, ya. ¿Y el cliente está la vida? Sí. Sí, yo. Sí, claro. Y tú eres el siguiente, y si no lo denuestres, que vas a hacer unas cosas de esas. ¿Sí? ¿Cómo a Moni? O sea, lo que ustedes piden que le ponga a la campaña lo virtual es real. Te voy a indicar que lo hacía, que es buenísima, pero está padrísima, porque lo virtual no hay muchas reales. Ella se llama Alessandra. Te voy a pasar con que algo. Pero con que ponga, lo virtual es real, te vas a ir. Ella. Sí, pero hasta aquí, hasta aquí el punto, realmente los dos nos dicen, ay, cuando se va acá, se pudo. No, no, no. Ah, sabe, de que te vas a pasar. ¿Esto va a dar algo? Y no te vas a dar algo. Esto, esto es lo peor de agua, es que tenemos unos otros seres. Es un interés. ¿Y tanto grandes como chicos o familias? No, y es que justamente en la dirección se está volviendo. ¿Por qué nos pongamos en cuenta de que el niño se está robando alto? Porque desde que llega a comer, agarra el celular, se pone a ver el celular y nunca le ve la cara al niño en cierta vez si comió, si no comió, si está bien, si está mal. O sea, jamás le damos la atención al niño ya. Realmente, antes, digo, no me importa que se esté robando, pero el clómetro como el médico, el doctor debe de saber, antes, como las familias, se inventó los ojos y todo, pero la mujer nunca se ha robado, en la mayoría de las cosas. Todas las mamás siempre se van a pasar con los hijos. ¿Siempre? ¿Sí, mamá? No, todas las mamás pueden ver. Ellos. No, 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 no. no saben los sentimientos se pierden tanto porque no siquiera saben pero pues bueno y no si vamos a firmar un oficio sobre todo para que se pongan de acuerdo y equivalen esto porque de veras no va a llegar un momento en que nos vamos a circular nosotros de las pláticas que llegan oficialmente entonces un bien saber cuáles y no porque además vamos a las mismas escuelas yo quisiera saber lo que se recorre las elecciones si van pero la cabecera difícilmente van a la mesa yo fui a la mesa de guitarrero y en su vida había mis papás de una plática en una bandera desde que empezó la estudiante de secundaria y fueron las primeras personas que lo hicieron ¿de parte de quién? porque de parte de la universidad 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 o sea pudimos a darle vamos a darle hay talleres la directora de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad es más, o sea, si tenemos la directora es la maestra de círculo es la maestra de milagros cuando debemos la cantidad de alumnos si es el ramo pero tienes un poco de trabajo entonces si necesitan más personal no, si no cubren el ramo o sea, ellos podrían que necesitan no se puede o sea, ese ramo ok, vamos ahí les va, nada más así rápido tú dices, Conchita, que nada más en las escuelas yo tuviera una propuesta para yo tuviera, sí que, o sea, que a ver, agarramos dos mercados como tuvieramos que manejarle yo diría que esta niña, por ejemplo de la juventud, se me ocurre que un día en la noche, que se ponga a la puerta del presidente de Colón oiga, ¿por qué no me juntan 10 jóvenes? o 15 jóvenes, no nos vamos a juntar y primarias, no sé qué tan fatigues o hasta parte de la familia que los empiecen a engordar ¿saben cómo los empiecen a la que está pasando con sus hijos? yo creo que ahí las cintas de conferencias no para la gente las diferencias se sabe que los papás los directores nos dicen este niño los cruce o sea, creo que qué debe retener aquí hasta que no envían los papás por ahí aquí porque les he mandado a hablar 10 veces y no se presentan tenemos que buscar una estrategia para atraer a la gente ir a darles un microcinito algo que ahí antes de empezar con esa proyección de microcine se les dé la bienvenida un intermedio y empieza una pequeña planificación incluso puedes hacer una encuesta oye, ¿a ti te gusta el registro? ¿qué te gusta más? o ¿cuántas otras cosas en internet? algo que estamos oye, ¿y tú crees que lees con una cosa? una redilla de acuerdo que se les está en la competencia de esto y esta vez hay un chico que trabaja pero ya es un momento ya la cosa es que estamos en el registro primero y pasamos al punto número 5 que es petición del Congreso del Estado para que se realicen las acciones tendiendo al fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres así como la prevención combate y erradicación de la violencia de quienes ¿cuál está teniendo? bueno, pues claramente lo dice nada más que necesitamos aquí sí un proyecto de trabajo para darle la respuesta creo que se está trabajando sobre esto se está trabajando pero si no vamos a dar respuesta a hay que un año o sea, ahora sí a tu responsabilidad en el trabajo y sobre todo yo sé que lo que sé que se está haciendo pero hay que informar de lo que se está haciendo y de lo que se está llevando para poder las acciones de la violencia aunque sí por terminar las estadísticas es que tuve que todos los expedientes de los tres años pasados que es lo que tengo más más y ponernos en computadora pasarlos para generar estadísticas porque cuando más estaba en papelito no había nada entonces estoy pasando todo en la computadora para generar estadísticas de qué tipo de violencia es la que más frecuente como en piedades en todo esto estoy generando las estadísticas no tal vez terminar lo de lo pasado y ahorita como ya estoy en el día y las personas no las están en piedades ya las estoy poniendo una estadística directa entonces yo por mes más o menos voy a sacar las estadísticas de cómo cómo ha ido ha subido mucha diferencia es que por qué ha subido tanto la violencia no no la violencia es la gente que está viendo es la gente que está animándose a ir a denunciar y que tú ya tienes respetada la violencia y la gente empieza a correr la voz de oye si me he mudado si no hay si me he mudado estos son resultados no sé qué decir estos son resultados que la gente se anima a hablar a decir lo que está pasando entonces lo que sí es muy importante es que en la sociedad se forma un único de hacer cada una cada dos veces cuantamente si me sigue que si sabes que si se hizo a dos veces si se hizo en el otro día en el registro de los meses sigue por cierto sigue la parecida como si fuera la rodilla también se lo dije a Fexel ¿ya emitió? según yo ya porque mis hijos todos nos contraron la rodilla solo se va a editar pero déjame decirte que no parece el proceso todavía no o sea eso es no sé por qué no sé por qué si había otro que estaba aquí en el caso se sabe que la verdad en eso porque tú eres capaz de estar no eres las rutinas que el maravillaje si no según que ya ya me parece que te me llega un oficio de roja yo lo que yo lo hice lo que viene lo que me interesa de ir ¿no? entonces pero sí también hay una condición que sepan todo lo que se está viendo porque de repente va a tener la necesidad de pedir auxilio económicamente y es porque es mi necesidad para que lo puedan yo creo que es mi deber pedirlo para que ellos tengan que ser trabajados con condiciones saber que están que se están trabajando todo lo que se necesita y no para que los ciudadanos me gustaría tener información no por dudas sino por conocimiento claro por conocimiento de todo lo que tú usas como estadísticas de guarderías también y se lo vamos a pedir a la educación sino lo que es de guardería lo que es de diario en relación a protección de los niños y le vamos a pedir al instituto de la juventud también que nos haga entonces siempre diría que lo hacen acuerdos que nos reporten de lo que se atiende y cuáles son las mayores problemas en el medio cada dos meses nos parece bien o lo quieren en el cual yo creo que cada dos meses se va a pedir y no hacerlo un poco mayor el mes se va rápido y no alcanzar pero sí creo que es un tema muy importante que la evolución sepa que es lo que se está con los niños porque si no que van a decir entonces sí se va a solicitar al instituto de la juventud la protección de niños y niñas y adolescentes y yo creo que se lo va a pedir también lo que haga que sea en protección a los niños de educación también para que se lo sepamos en nuestra condición que se está haciendo a mí no porque bueno es que por ejemplo yo acabo de derivar a los muchachitos que llegaban muchachos fue la mamá pero el problema era con los muchachos o sea había recién un de décimo de veinte años alguno de diez años que casi lo mata a golpes entonces es que ahí le digo yo como la mamá no pedí una ayuda para el maestro de la mujer le dije pero no le corresponde yo no le diré que el hijo lo importante es saber si se dio sin miedo porque turnamos pero si no se dio sin miedo vamos a poderlo cargar déjame estar en el oro y tengo dos o tres programitas y no no si no si quieres lo recomiendo esa función entonces no ajá bueno ya pasando al punto número seis presentación del programa de trabajo de la comisión que nos ocupa esto es el que vamos a ver me nos pidieron a todos los presidentes de comisión de trabajo pero creo que el programa de trabajo no es de consignar tanto si no es de actuación entonces quiero darles a conocer cuál fue mi mi proyecto que es el social y algo que crecer o algo como fue así el olvido de mi hijo para venciernos la verdad lo que decía yo no les pedí a la comisión que nos sentara ni siquiera nos pidamos porque de otra forma podría haber sido con ellas con cada uno de los que corresponden a nuestra comisión y vieran lo que hayan de necesidades de lo que ella mismo y se pudiera dejarles un poco más resolver de acuerdo a lo que estoy leyendo y estoy diciendo revisé el proyecto de trabajo que es de todos nosotros las funciones es recibir estudiar discutir y caminar asuntos turnados con el aventamiento que es lo que estamos haciendo en este momento es presentar el aventamiento los dictámenes e informar resultados de trabajos además de documentos relativos a los asuntos urbanos y participar del control y evaluación de los ramos de actividad municipal que correspondan a sus contribuciones mediante la presentación de informes la petición el cuarto es la petición de los procesos de planeación y presupuestación del municipio el quinto evaluar los trabajos de las dependencias municipales en materia correspondiente a sus contribuciones y proponer medidas pertenentes para orientar la política municipal al respecto el sexto citar ante el aventamiento a los titulares de dependencias y entidades de la administración pública municipal y los casos que se comparecían sean necesarias para el acuerdo desempeño y desempeño de sus contribuciones bueno pero así que luego dice secciones las opciones se asesionarán cuantas veces sean necesarias para el desarrollo de los asuntos que tiene mejor nuestro objetivo general la Comisión de Edilicia de los Ejeitos Humanos o la DGN no le asunto de la niñez es una organización de un municipio de educación de la distancia que permite para construir un mejor municipio acciones específicas el programa de trabajo de la Comisión de Edilicia se propone de manera enunciativa más no limitativa las siguientes acciones o sea estas son las acciones que nos puse no limitativas podemos hacer mucho más promover los mecanismos que sean necesarios para garantizar la organización de reglamentos municipales con las leyes y tratados internacionales en materia de protección de derechos urbanos y asuntos durables para amistar los cuerpos de policía y seguridad pública estén plenamente concientizados en materia de protección atención sanción y educación de la violencia de bien esta es una tarea que después queríamos que hicieramos juntos porque creo que ahí el impacto desde que acá va a dar un problema entonces creo que aquí tenemos el problema de la violencia concienzar los derechos y los derechos de la nación revisar la operación del mecanismo municipal para garantizar el servicio público democrático promover un principio seguro en relación al respecto de las mujeres y los derechos asegurar que las estrategias de combate a la pobreza sean otorgadas como derecho parte de los organismos para el desarrollo sustentable y no con cálidas y serias y se les quiere más es un derecho es una obligación de nosotros tenerlo que no sea si estás con un morio y estás con el tratamiento y si vas a impuntar pero si no no o sea lo que decía ahorita como lo de escucharle promover sí ¿por qué? también nada más van a decir pero no escuchan no promueven sí pero lo que es importante garantizarnos el camino para la participación ciudadana en breves y en previsión social contra la violencia de género asegurar la implementación de la perspectiva de género la administración pública municipal aquí dentro de por hacer todo el agregamento ahí tenemos que luchar todos perdón para que de las sanos de fe la relación la relación del programa de estrategias en materia de trata y tráfico de personas eso les platico un caso que ya lo ha Juan y el tema y esto es crear un refugio de trata de mujeres niñas víctimas de violencia económicas laían o el pobreza etc no hay todo eso y lo vamos a luchar para que se pueda conseguir aunque sea un refugio de por año si 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 el 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 la igualdad de la igualdad es nuestra certificada a nuestro gobierno municipal y buenas prácticas basadas en experiencia de la norma de igualdad laboral no discriminación buscar generar programas de cuidado familiar que permita la autonomía económica política y la de la que es este programa ya va en la mano con lo que lo autorizamos el día que promover el trabajo en sus clases pero las cosas eran las cosas en sus clases y en el trabajador no fuera de su clase promover el programa para prevenir y atender el abuso sexual de las niñas en cualquier año generar conciencia en materia de derechos humanos para una buena participación eso es lo que lo que entregué creo que está muy global está claro que podemos empezar a sacrar muchas ramas diferentes está muy completo pero porque ahora por este es el que generamos nuestro trabajo pues bueno ya desde todo lo que se pretende realizar en nuestra comisión pasamos al punto número siete que son puntos varios y pasamos al punto número ocho que es la clausura haciéndolas once con cincuenta y ocho minutos vamos por terminada la cuarta sesión de derechos humanos igualdad de género y asuntos de analizión muchas gracias y sea la pregunta